Siempre empiezo sin saber que contar Porque solo cuento el dinero que me voy a gastar Voy drogado como siempre para variar Viendo si varía el mundo mi forma de pensar Me la suda lo que hagas jefe Yo consigo que lo mío ruede con rotar el eje Puta GNS, grábalo en tu mente Por aquí pintamos rectas haciendo ese A mí no me gusta despedirme De todas las personas a las que quiero y quise Siento que exploto por dentro como los del Isis Tengo doble personalidad como el de Misfits En la cuerda floja como en un slackline Pero lo que está haciendo equilibrio siempre cae La verdadera historia de Madeleine Es que su cuerpo muerto está escondido en casa de Quagmire Duro como levantarse a las 7 O como el que no acepta regalos en diciembre El que curra de lunes a viernes A jornada completa y luego acaba bajo un puente Esto va de la sierra para tus oídos No me tengas odio, yo no quiero ser tu ídolo Todo el mundo pelea por llevarse un pellizco Y gastar dinero comprando un deportivo híbrido ¿Dónde vas? No te las des de kinky Esto no son las aventuras de Huckleberry Me siento a mirar la televisión y saco un pity Para que me consuma el humo de la Sisca Berry Estoy harto de caerme al puto suelo De que siempre me corten las alas y me encierren luego El canario si está en la jaula no puede alzar el vuelo Pero si le abres la puerta se pone a volar de nuevo ¡Suscríbete al canal!